12.34 minutos, creo, sí, 12.34 minutos, ¿verdad, Nacho Ruspuru? Doy fe. Lo que yo quiera. Doy fe y mirá cómo empecé con el barbijo. Con el barbijo. No, no está mal tampoco, ¿eh? Muchos comunicadores lo están haciendo en todo el país. 21 grados la temperatura, sigue nublado, un poquito de viento, una brisa ahí fresca. Me gusta tu remera. Sí, viniste de remera. Viene, sí, en realidad, un frío recién. Ahí vos podés ver el buzo todo con corderito ahí adentro. Pero bueno, acá está lindo, la verdad, hay que decirlo acá. Hay calor humano acá con el señor Cristian Jiménez y Juan Reguito. Se traspasa el cristal del estudio. Del estudio. Bueno, ya estamos con ellos, lo habíamos dicho antes de la tanda. Estamos con María Clarisa Soto y Facundo Domecq. Ellos son parejas, son compañeros. Ya los tenemos ahí. Ellos tuvieron COVID, es una familia que tuvo COVID, que se contagió. Y bueno, tienen una nena de 10 meses, Amelie. Ahí los estamos viendo, a los dos. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Lo veo bien peinado a Facundo Domecq. Muy peinado. Para la cámara. Bueno, los veo sonrientes, por suerte. Hace unos días, por ahí, la sonrisa, no sé si era esta, están recuperados ahora, por suerte, del COVID. Y queríamos preguntarle acá con Nacho, ¿cómo fue la secuencia esta de transitar esta enfermedad en familia? Bueno, fue intensa, por empezar. Intenso, todos los síntomas, el estar encerrados. Fue volver a 2020. Encerrados, pero enfermos. Él fue el que primero comenzó con los síntomas. Se despertó, en realidad, con mi mano en su cabeza, porque estaba hirviendo de fiebre. Yo lo sentí, estaba súper, súper caliente. Y a partir de ahí empezaron más síntomas, y más síntomas, y más síntomas. Tuvimos todo, los chequeamos. Todos, todos, todos. Incluso algunos que yo no sabía que eran COVID. Por ejemplo, conjuntivitis. Yo tuve conjuntivitis. No sabía que era un síntoma de COVID. Acá tampoco, yo por lo menos tampoco sabía que era un síntoma. Bueno, es un síntoma de COVID. Sin olfato, sin gusto, todavía no los terminé de recuperar. Cansancio, fiebre. Sí. Dolor muscular. Diarrea. Bien. Qué lindo decir esto. Bueno, hermoso, bueno, hermoso la pasaron. Es un síntoma también. Cuando Nacho y yo pensamos en esta nota, la idea era que el intendente Héctor Gay también estuviera en otra nota, ¿verdad? Pero siempre haciendo alusión a esta secuencia del COVID que nos está atravesando, pero también queríamos tener a alguien que contara y que le contara a la gente, justamente en primera persona lo que le pasó, para que la gente justamente tome conciencia. Quería preguntarles, cualquiera de los dos puede responder, ¿a cuántos días le dieron el alta a cada uno? Y si quieren, bueno, pueden contar también, ustedes tienen Ámbar y Amelie. Claro. Ámbar, por una cuestión del destino, justo su burbuja, la semana anterior había tenido clases en la escuela, y ese viernes la fue buscar mi mamá y, bueno, quedó con mi mamá durante casi tres semanas, porque no tenía sentido exponerla al virus para poder quedarnos en familia. Yo, perdón que te interrumpa, yo me perdí. Ámbar es la que tiene diez meses o es la más grande? La más grande, no, de diez meses yo la hubiese dejado. Claro. Ámbar tiene ocho años, ella fue a la escuela, se fue con mi mamá, fue como un chiste que quedó, y se quedó, y se quedó, y se quedó casi tres semanas viviendo con su abuela y con su abuelo. Bueno, después Amelie obviamente está todo el tiempo conmigo, y a mí, tanto a Ame como a mí, nos dieron el alta los catorce días, porque todavía no nos recuperábamos. Así que fue toda la sintomatología, y a partir del lunes que él empezó con los síntomas, y nosotras empezamos unos minutos después más o menos, a los catorce días. Él fue más tiempo. Sí, yo estuve más tiempo porque se me complicó el tema de la respiración, y me lo extendieron un par de días más, yo creo que estuve dieciséis o diecisiete. Mirá, no llegaste a necesitar existencia, ¿no?, en cuanto a la respiración. O sea, ¿lo transitaste ahí todo en tu casa también, o tuviste que salir? Sí, lo transitamos acá, el tema es que cuando a mí me tenían que dar el alta después de los diez días, yo seguía con muchísima tos y dolor de espalda y de pecho, y a mí me seguían desde infectología y desde el hospital municipal, y me aconsejaron que llamara al ciento siete para que viniera una ambulancia y me controlaran acá y yo no saliera de casa. Bien. Sí, teniendo en cuenta también que ya nos habían avisado que desde las guardias no podían atender más de veinticinco casos por día, por lo tanto, al no poder acercarnos a una guardia era nuestra única opción. ¿Y cómo fue todos esos días, esas semanas? ¿Cómo se las arreglaron? ¿Tuvieron ayuda de afuera? ¿Cómo transitaron todo? Porque es un largo periodo de estar sin poder salir de la casa. Básico, ayuda de la familia, y muchos amigos también que se pusieron al hombro a salir hasta la farmacia, porque también fue eso, muchísima medicación, sobre todo él que estaba con un principio de neumonía, fueron antibióticos, también analgésicos. Corticoides. Fue un montón de medicación, así que muchos amigos que nos iban cada dos, tres días a la farmacia, otras personas que por ahí nos traían algo de comida que les encargábamos, pero sí, muchísima contención de afuera porque si no era imposible. ¿Ninguno de ustedes tenía una enfermedad preexistente que pueda afectarles? ¿O sí? ¿Tenía alguna complicación? Nada, sano, incluso yo soy docente, tengo la primera dosis de la vacuna. Claro, por eso ella no levantó fiebre seguramente. Ah, claro. Yo hice bastante fiebre. Yo la primera semana tuve casi toda la semana fiebre, y la segunda semana tuve dos o tres días también fiebre. Bueno, bien, pese a esto que pregunta Nacho de no haber tenido una enfermedad preexistente y que clariza, vos tenías colocada una de las dosis de la vacuna contra el COVID, no fueron días gratos, ¿verdad? No, para nada, no, no, fueron días, la primera semana fue muy dura, muy dura, porque Amelie también tuvo COVID, la bebé, entonces ella estaba muy molesta, él estaba prácticamente tirado en la cama porque los 40 grados de fiebre le afectaron obviamente un montón, y fue una semana de fiebre de casi 40 grados, así que era difícil, fue muy difícil. Y me imagino también lo complejo que debe ser que transite el COVID una nena de 10 meses que no te puede exteriorizar, ¿qué es lo que le está pasando? Es decir, ¿me duele acá? ¿siento esto o lo otro? También para ustedes debe haber sido un tema que les debe haber jugado mentalmente, ¿no? Totalmente, porque al no poder hablar y no decirte qué le pasa, qué le duele, es como un todo. Estaba molesta, estaba muy llorona, estaba haciendo cerca de 6, 7 deposiciones por día, cosa que es súper anormal en ella, le dolía, tenían como marquitas en el cuerpo, fue re difícil también para la bebé transitarlo. Recién ahora se está recuperando, ya llevamos casi 5 días de alta. Bien. Chicos, para ir cerrando la nota esta, dos preguntas quería hacerles. Si creen que la gente toma conciencia de esta enfermedad, y si tuvieran que dejar un mensaje a la gente que justamente no toma conciencia de lo que está pasando, ¿cuál sería? No, la gente no toma mucha conciencia. Yo lo veo afuera de las escuelas, los papás reunidos, sin barbijo, que los van a llevar sin barbijo, tocando todo, sin distancia. No, la gente no toma conciencia. Y no es grato. Nosotros, totalmente sanos, tenemos 31 años, no teníamos nada antes, y no la pasamos bien. Entonces, todos deberíamos tener cuidado con esta enfermedad, porque no sabés cómo te va a llegar, ni de dónde. Facu, ¿algo para agregar? Sí, debería haber un poco más de responsabilidad en cuanto a la otra persona. Cuando yo me fui a Isopar al Hospital Municipal, un montón de gente, además de que estaba la sala llena, gente que iba porque se había levantado con dolor de cabeza o con un poco de tos en la garganta. Si no se contagiaron ahí, es porque tuvieron suerte. Yo cuando fui a Isoparme el martes, después de tener los primeros síntomas, yo fui con fiebre a la guardia. Y estuve cuatro horas esperando ahí, hasta que una chica me dejó sentarme porque yo estaba recansado. Y si no te contagiaste ahí, es de pedo. Pero la gente no toma conciencia de las cosas. Lo que pasa es que al haber tantos casos asintomáticos, que es un poco de dolor de cabeza y un poco de mocos, piensan que está bueno pasar unos días en su casa. Pero cuando te agarras así tan fuerte, es complicado. Porque hoy por hoy, a mí me duelen muchísimo las piernas, me cuesta mucho arrancar el día. Es levantarme, es como mover todo el cuerpo, es un trabajo. Y el jueves, que fue el primer día que fui a trabajar, se me hizo eterno. Se me hizo eterno porque de no caminar, de estar acostado, a moverme en el trabajo, ir, venir, fue eterno. Llegué a la noche destruido de las piernas, del cansancio. Te agitas, tenés que pararse así un rato, tomar un poco de aire y después seguir. Es complicado. Y tengo 31. Yo tengo un compañero que en esa misma semana también se contagió, un tipo más grande. Y también le pasó lo mismo. Y a él, la cardióloga le recomendó que en más o menos un mes vaya a ver a un monólogo para ver qué tipo de secuelas le pueden haber llegado en los pulmones. Igual que a mí. A mí también la doctora, que me seguía desde la obra social, me recomendó que en un mes y medio o en dos meses vaya a ver a un monólogo para ver si me quedó alguna secuela en los pulmones. Justo eso te iba a preguntar. Qué bueno que lo decís porque creo yo que esta pandemia tiene esta cuestión de que en la mayoría de los casos la gente lo transita dos semanas, un poquito más, y después puede recuperar su vida medianamente. Pero por ahí no terminamos de tomar conciencia en esto. Hay mucha gente que le quedan secuelas de esto. O sea, no es algo tan gratuito. Chicos, muchísimas gracias. Los dejo con Marce para que los salude. Les deseo lo mejor. Que todos puedan recuperarse a pleno, tanto ustedes como sus hijas. Bueno, y la idea... Les agradecemos, como dijo Nacho recién, Facu, Clarisa. Y bueno, estamos contentos, por supuesto, que se estén terminando de recuperar. Porque, según nos contaba Facu recién, todavía le falta. Pero bueno, la idea de esta nota era que alguien que transitó esta enfermedad lo pueda contar en primera persona. Y si hay alguien que está escuchando y que todavía no tomó conciencia, bueno, esto te puede pasar. Esto y mucho más, ¿verdad? Chicos, bueno, feliz día del trabajador para los dos. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Y buen fin de semana. ¿Sí? Gracias. Que hagan alguna comida rica, por ahí. Esperemos. Bueno. Un abrazo. Seguimos con más Decime la Verdad.